La fotografía Son instantes de nuestras vidas Que van a quedar siempre en la historia Que no solamente queda en la retina del fotógrafo Sino que va a quedar en la retina de muchísima gente La fotografía es algo necesario además en la vida de cada uno de nosotros Porque en cualquier caso hay una fotografía Que va a contar la historia de la familia en algunos casos Y en otros casos está contando la historia institucional de un país Como en este caso, como en otros casos Entonces creo que la fotografía es un elemento muy necesario Más allá del arte, más allá de la belleza estética o no Es un elemento muy necesario para la vida de las instituciones Más allá del arte, más allá de la belleza, más allá de la belleza Correr a salve El tiempo desvanecer Sin pensar en mí Vuelvo a desaparecer En la habitación En un planeador Sin disimular Demasiado Este cielo es estrellado Este cielo es estrellado Encandilame Hasta no poder mirar Imagíname Imagíname En un planeador En un planeador Sin disimular Demasiado 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 Buenas noches a todos, gracias, un montón de gente, cada año somos más parece, como en Argra también, un gusto que estén todos acá, muy contentos de traer la muestra por tercer año consecutivo, gracias a todos nuevamente por estar acá y les voy a pasar con Sandra que es la vicepresidenta de la asociación y nada, gracias. La muestra son 260 fotos, no se pudieron traer todas acá, las pueden ver en la pantalla, de ahí la mayoría. Este año se empezó a mostrar por primera vez fuera de capital y para nosotros es muy importante eso porque es federalizar un poco el trabajo de todos, de todos los que hacemos esto, así que les agradezco que hayan venido y bueno, lo esperamos el año que viene, para que estén de nuevo y que esta muestra, que pueda ser más grande. Yo quería agradecer a todos los compañeros que viajaron de Buenos Aires, Neuquén, los que no llegaron de Bariloche, pero bueno, acá estamos todos, somos los cuatro hoy. Nada más. ¡Bravo! Y bueno, como diría Pascual, nosotros somos reporteros, no hablamos. like, pero nosotros no tenemos que hablar. ¡No! ¡No! ¡Buenos días, tranquilo! ¡Buenos días! ¡Buenos días, embolos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buscamos! ¡Buenos días, buscamos! Estás disfrutando de esta muestra, que es espectacular como otros años, los años anteriores. Yo vengo de Nauquén, de la provincia de Nauquén y precisamente vengo de Centenario. Esta muestra ya estuvo en Nauquén. Esta muestra se inauguró en Nauquén, en el Museo de Bellas Artes. La primera vez que la muestra de Agra llega al Museo de Bellas Artes. En realidad, siempre el Museo de Bellas Artes Nacional estuvo velado a la fotografía. Y parece, entre comillas, como que la fotografía de los reporteros gráficos no es un arte. En realidad es una gran discusión porque, si bien es cierto, parece que el arte es aquello que nos produce placer. Pero también hay un arte que nos produce placer y dolor a dos cosas. Entonces, bueno, es lo que pasa por ese lado. Y este año nosotros pudimos llegar al Museo de Bellas Artes. Fue un logro, además. Llegamos hoy, muy contentos de estar en Viedma. En realidad, los compañeros y la gente muy cálida nos han recibido muy bien, estamos muy bien. Y, bueno, por lo que se ve y por lo que vos seguramente vas a poder mostrar, tenemos una jornada muy interesante, con mucha gente y con muy buena fotografía, que es realmente lo que queremos mostrar, ¿no? Hay una necesidad del hombre de registrar el presente para que no se pierda, ¿entendés? Es registrar el presente constantemente para que no se pierda. Y lo que creo es que, en este momento, la fotografía vive el mejor momento. Porque hoy ha sido una imagen con un celular, con una cámara, con una cámara buena, una cámara mala. Todo el mundo está mirando una imagen constantemente. Yo creo que este es el mejor momento de la fotografía y de la expresión. Bueno, esta foto la hice para el diario La Mañana, que me mandaron al rescate de los 23 mileros de Copiapó. Y, bueno, fue justo el día que empezó el rescate de los mineros. Y, bueno, salió esto. Fue todo un quilombo porque en ese momento era mucha la prensa que había ahí. A mí me tocó la acreditación para prensa extranjera 1900, el número. Así que, trabajar ahí en un quilombo, bueno, por suerte puedo hacer esto. Ser reportero gráfico, eso, me gusta estar ahí, en la cocina del quilombo, no sé yo. Pero, la verdad no me quejo de mi profesión, me gusta mucho. Estoy agradecido de vivir de eso. Lo que ves, o sea, transmitir lo que ves. O sea, acá no hay nada. Una toma directa y es esto, es lo que ves. Transmitir lo que ves. Y está bueno eso. Sí, hay una magia, ¿no? Dentro de la fotografía. Sí. Está bueno poder mostrarles lo que ves en el momento. Y, bueno, trabajar en un medio y que te publiquen la foto, está muy bueno. Sí. Es como el mérito, ¿no es cierto? El reconocimiento al mérito. Sí, y la fuestra de Agra es la frutisita. Sí. Muy contento. Sí. Contame, ¿qué tal la movida esta? Agotadora, pero bien. Está bueno, está bueno. Cada vez que nos encontramos está bárbaro. Hay una buena onda de todo. Y a pesar que esta es una muestra chiquita, la gente está peli. Así que, todos contentos. La fotografía, qué sé yo. Mi vida, porque no sé hacer otra cosa. No sé, la manera de expresarse. Como habrás visto en el discurso, pocas palabras, pero bueno, uno es fotógrafo. Tiene la posibilidad de ver una misma situación tomada por los reporteros, que es esta, del chino, y en el mismo momento esta, en la santa Bartolucci, y que es el mismo, pero bueno. Como siempre depende del momento, del instante, del lugar que se toca estar. Y la distinta perspectiva, ¿no es cierto?, de cada fotógrafo. Sí, pero en el mismo, en el mismo instante. Hoy hablábamos que la muestra de Arga es como un caballo de Troya que entra y hace aparecer a la asociación, que la gente sepa quiénes somos. Y bueno, ya tercer año consecutivo la gente espera la muestra y creo que eso se notó hoy porque hay mucha gente. ¡Ahiel! Y bueno ¿Qué es la fotografía para vos? Es algo revelador, profundamente revelador, que revela historias, tiene una magia propia y que nos ayuda a mirar, ¿de dónde sos? De Bernal, provincia de Buenos Aires, ¿para qué laburás? Para la agencia de Noticias Argentinas, en Buenos Aires Muchos años Entré a la agencia en el 95 Muchos años You got your mother in our world, cause she's not sure if you're a boy or a girl Hey babe, your hair's alright Hey babe, let's stay out tonight You're like me and I like it all We like dancing and we look divine You love bands when they play it hard You want more and you want it cost They put you down, they say I'm wrong You jacky thing, you put them on Rebel, rebel, you torn your dress Rebel, rebel, your face is a mess Rebel, rebel, how could they know Rebel, 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 you torn your dress Rebel, rebel, your face is a mess Rebel, rebel, how could they know ¡Suscríbete!